Los paisajes de Coahuila están formados por su diversa orografía, que comprenden grandes áreas desérticas y cordilleras rocosas llenas de vegetación, que forman contrastantes y variados ecosistemas. Esta combinación permite que se formen cuerpos de agua que cambian su árido en su entorno y lo conviertan en un oasis para la vida. En esta ocasión pasamos por Musquis, un pueblo mágico que se ubica en la parte centro-norte del estado, para adentrarnos en kayak por las aguas turquesas del río Sabinas, caminar por su sierra y conocer un poco de su historia. Nos encontramos en Musquis, uno de los pueblos mágicos de Coahuila que tampoco es muy conocido. Justo ahora estamos en las afueras del mismo pueblo, al lado del río Sabinas, y es que nos quedamos a acampar junto de este maravilloso y refrescante río por dos razones. Una porque está muy tranquilo y la otra es porque también vamos a hacer una ruta por kayak que nos va a llevar a conocer los paisajes que se forman a las orillas de este mismo. Decidimos darnos la oportunidad de conocer este paraíso porque como ya saben el último viaje que hicimos fue hacia Boquillas del Carmen, otra comunidad que se encuentra enclavada en el desierto de Coahuila, justo al lado del río Bravo y para poder llegar a esa población era necesario pasar por Musquis. Y es que estuve investigando un poco más acerca de este lugar y de lo que había alrededor y con el calor que hace en este momento estamos saliendo ya del verano pero aún se siente algo cálido en la tarde sobre todo después de las 12 del día. Obviamente se me antojó venir a nadar y a refrescarme un poco. Y si se pueden dar cuenta en este momento también estoy parado junto del río, pues me sorprende mucho el color que lleva porque es un tono como esmeralda, como verdecito, pero bastante transparente, muy cristalino. Se ve que está muy limpio el lugar. También es perfecto para poder nadar, cosa que vamos a hacer más tarde y mañana temprano seguramente. Ahora me voy a reunir con los guías que se encuentran ya del otro lado del río para que podamos iniciar a navegar con el kayak por estas aguas esmeraldas. Estamos iniciando aquí en el famoso puente de Donchón pero también es una especie como de laguna. En realidad es un cuerpo de agua un poco más grande que tiene más o menos unos 5 metros de profundidad donde hay muchísimas tortugas. Otra cosa que también me sorprende es que se logra ver el fondo y las plantas acuáticas que están creciendo. Ahora vamos a atravesar este puente para poder ir navegando río arriba y posteriormente la corriente nos va a ayudar para traernos de regreso a este lugar. Esta es una ruta muy dinámica que te permitirá, además de navegar sobre el agua, caminar en las partes más bajas, nadar en aguas más profundas e incluso salir del cauce para seguir avanzando. Este cuerpo de agua nace en la Sierra de Santa Rosa de Musquis a 2000 metros sobre el nivel del mar, el cual se encarga de filtrar de forma natural este líquido y es por eso que es importante conservar esta reserva de agua al visitarla, pues es el hábitat de gran variedad de flora y fauna. Hay puntos como estas en los que tenemos que descender del kayak para poder jalarlo porque la corriente en primer lugar es un poquito más fuerte y la otra es porque está tan bajo que no es posible remar tan fácilmente. Estar remando contra corriente te cansa bastante, entonces pues por ende comienzas a sudar un poco, pero ya cuando te encuentras caminando por el río te refrescas de una manera increíble. Llegamos al final del recorrido, sí fue un poco agotador porque como estábamos a contra corriente aparte teníamos que cargar los kayaks en algunos otros momentos, pero se disfrutó bastante y sobre todo porque el camino está lleno de sabinos, algo que también protege bastante del sol cuando es mediodía. Ahora se nos hizo un poco tarde, no sé como a qué horas vayamos a llegar, pero va a ser un poco más fácil pues vamos a estar ya a favor de la corriente, aunque probablemente se nos haga un poco noche. Trataremos de regresar lo más pronto posible para poder llegar al campamento aún con un poco de luz y nos vemos más o menos como en una hora que es lo que nos vamos a tardar para regresar. Se nos hizo un poco tarde, son más o menos las 7 de la noche y ya se ve el ocaso a lo lejos, desafortunadamente no les voy a poder mostrar unas muy buenas tomas que había hecho con el dron y es que tuvimos un accidente bastante inesperado. Resulta que saqué esta cámara que es un poco más grande y no es contra agua en una zona del río donde aparentemente estaba muy tranquila y es que quería obtener las mejores tomas de los paisajes en el camino, pero cuando dimos la vuelta a una curva no me percaté de que esa vuelta llevaba un rápido, entonces le dio la vuelta a mi kayak y como traía una mano ocupada no pude estabilizarme y tuve que tomar la decisión de salvar el dron o salvar esta cámara, pero la tranquilidad que tiene esta zona y la belleza natural que me rodea hace que lo que haya pasado anteriormente pues lo podamos dejar atrás y nada más se queda como una experiencia que tuvimos. Ya es un poco noche y ahora lo que queda es hacer un poco de fuego para poder calentar la comida que traigo, cenar y esperar a que amanezca porque mañana temprano nos vamos a ir a hacer un poco de hiking. La noche llegó junto a una merecida cena después de navegar por el río Sabinas, el cual recibe su nombre debido a la gran cantidad de sabinos que lo rodea y como ya es costumbre tomamos algunas fotos nocturnas en este lugar que es muy tranquilo. Bienvenidos a otro día más de esta aventura, creo que estas han sido de las noches más placenteras que he tenido y es que el clima ayudó muchísimo, estamos a 17 grados, no es muy frío pero sí es bastante diferencia en comparación con los 32 grados que teníamos el día de ayer por la tarde y también se puede ver algo de condensación en el vidrio del carro, en la cajuela. Ahora voy a recoger la casa de campaña y todo lo que tenemos aquí para que nos podamos ir a una segunda actividad en una de las sierras que se encuentran a las afueras del pueblo de Musquis. Voy a darme prisa pues ya son las 7 de la mañana y debemos encontrarnos con Pedro, el guía que nos llevó ayer a hacer kayak para que podamos iniciar con esta caminata. Estamos en las faldas de la sierra de Santa Rosa para comenzar a subir hacia el cañón de Aparicio, lo que vamos a hacer es ir ascendiendo, obviamente, para poder llegar en la parte de arriba de este cañón y poder tener unas vistas espectaculares desde ese lugar. Les había dicho que en la mañana estábamos a unos deliciosos 17 grados pero ahora la temperatura volvió a subir nuevamente, ya son aproximadamente las 11 de la mañana por donde vamos a subir. El camino está bastante limpio por lo que no tenemos sombra entonces vamos a estar caminando bajo el rayo del sol. Puede ser un poquito extenuante, agotador, pero yo creo que va a valer la pena. A pesar de que toda la sierra se ve verde y en el camino también podemos ver muchas plantas, la mayoría son chaparrales, plantas pequeñas de desierto. Hay cactáceas como por ejemplo nopales, algunos tipos de maguey, de agave y esto es bastante normal de la zona. Justo en la parte más alta de este lugar hay encino. Aún no alcanzamos a ver pinos porque la altura de esta sierra no es lo suficientemente elevada como para que se propicie el clima ideal y el crecimiento de este tipo de plantas. En el camino para ascender a la sierra es posible encontrar fósiles marinos que una vez más son la evidencia de que este lugar estuvo bajo el mar, cuando los continentes eran uno solo y el levantamiento de estos macizos rocosos también fue producto del choque de las placas tectónicas. Durante el sendero también será posible que encuentres carros o camiones, los cuales seguramente te pueden ayudar a bajar o subir si ya te encuentras agotado. Después de dos horas aproximadamente llegamos al voladero que forma parte del cañón de Aparicio. Conforme íbamos subiendo se iba notando como el clima iba cambiando ahora está un poco más fresco y también la vegetación pues ya se logran ver unos árboles un poco más grandes. La vista que tenemos, créanme que es espectacular desde aquí, observen cómo se logran ver unas paredes bastante verticales de rocas que están en la parte de abajo. Y una de las razones también por las cuales el camino se encuentra bastante marcado es que en la parte de arriba de esta sierra hay una antena que es de radio entonces vienen a hacerle mantenimiento constantemente. Aparte que este camino también se ocupa para una mina que se encuentra al otro lado de esta sierra. Después de un tiempo de estar admirando la orografía del lugar ha llegado el momento de descender pues a pesar de que es de bajada aún tenemos varias horas de extenuante calor. Llegamos hasta las faldas de la sierra de Santa Rosa donde dejamos el carro para poder regresar a Musquis. Más tarde vamos a ir a conocer la comunidad de los negros mascogos y algunos de los museos que se encuentran dentro del mismo pueblo mágico de Musquis porque todavía hay algo de historia que este lugar guarda. Si te gusta la arquitectura puedes ir al centro para admirar la iglesia que es una construcción del siglo pasado cuyo estilo es de inspiración barroca y uno de los museos que no te debes perder es el de paleontología el cual es muy importante para comprender por qué Coahuila es llamada tierra de dinosaurios. Desafortunadamente el día que lo visité se encontraba cerrado pero el museo de historia estaba abierto. Nos encontramos en el museo de historia de Musquis. Este se encuentra a sólo una cuadra y media del parque principal. Considero que es bastante importante venir a visitar este sitio para poder entender la fundación del lugar y por qué hay tres culturas que conviven en este sitio. Y es que aparte de los mexicanos que se vinieron a asentar en este lugar también llegaron una tribu de negros mascogos que venían de Estados Unidos esto huyendo por la esclavitud que había en esa zona y aquí en México fue donde se les brindaron tierras para que ellos pudieran iniciar de nuevo. A esto también se les suma otra tribu que viene de Estados Unidos que son los Kikapús. Ellos normalmente habitaban en el norte de Estados Unidos y parte de Canadá. Su lengua que ellos hablan se conoce como Kikapú y es una de las lenguas álgicas. Las lenguas álgicas son unas lenguas que se hablaban en esa zona del norte de América y antes de poder llegar con los negros mascobos vamos a conocer un poco de la historia en este lugar. En este museo también es posible encontrar algunos de los fósiles mejor conservados de la zona con una amplia explicación incluso de los dinosaurios que habitaron este lugar hace millones de años y en fechas recientes la historia de la fundación de muskis así como el exterminio de la población originaria del lugar debido a los conflictos generados por la colonización e imposición de creencias religiosas y la apropiación de las tierras originalmente indígenas. Desafortunadamente ahora sólo quedan vestigios de lo que antes fueron importantes tribus guerreras de apaches y comanches que no se dieron a cambiar sus creencias. Las tribus de los negros mascobos y los kikapús los cuales venían huyendo de Estados Unidos debido a la esclavitud ayudaron a eliminar a los apaches y comanches a cambio de tierras para iniciar una nueva vida. Actualmente es complicado que la tribu kikapú permita la entrada de turismo a su zona, eso se debe a que aún mantienen sus costumbres y creencias, razón por la que prefieren mantenerse relativamente aislados. Y al terminar de realizar nuestra breve visita al museo nos dirigimos hacia el asentamiento de los negros mascobos para ver si corríamos con suerte de poder encontrar más información acerca del tema. Llegamos a la comunidad de los negros mascobos, nos habían comentado de una chica, de una señora que nos podía atender en este lugar que se llama Laura Herrera que es la que está como un poquito mejor informada acerca de este tipo de temas históricos y que nos podía ayudar a comprender mejor cómo es que la comunidad fue evolucionando, así como un poco de costumbres y todo lo que rodea este sitio. Desafortunadamente no la encontramos, tampoco pudimos contactarla, pero por aquí abajo les voy a dejar la tarjeta de ella por si quieren llamarle en algún momento y venir para poder disfrutar un poco de su gastronomía, ver el tipo de artesanías que ellos hacen porque también venden parte de esto y algo que me ha sorprendido es que esta comunidad o las personas de esta comunidad pueden entrar al territorio de los kikapús. Como ya saben y ya escucharon hace un momento, los líderes de la tribu de los mascobos y de los kikapús se vinieron a México y ellos formaron una relación de amistad bastante estrecha, por eso ellos no tienen ningún problema para entrar. El lugar es bastante tranquilo como no hay mucho turismo y mucha gente que venga por esta zona, si se pueden dar cuenta la calle está prácticamente vacía, no se ve que haya mucho movimiento ni de personas ni de carros. Esta parada que hicimos en Musquis fue bastante espontánea, razón por la cual no pudimos visitar varios lugares, como les dije veníamos de paso desde Boquillas del Carmen y habíamos tomado la decisión de venir a conocer este lugar, aunque si tienen tiempo de planearlo un poco mejor, yo les aseguro que van a poder conocer aún más cosas que hay alrededor de este lugar. Justo ahora nos encontramos con el río Sabinas que se encuentra detrás, pero es el que pasa por la comunidad de los negros mascobos. En realidad este río nace en el asentamiento de los kikapús, pero no podemos ir a ver el nacimiento de ese lugar debido a lo que ya les estuve comentando, es un poco complicado pasar, aunque hay veces que las personas tienen la oportunidad de entrar, sin embargo les prohíben tomar fotos, videos, bueno entre otras cosas. Y desde el río Sabinas nos despedimos y nos vemos en una próxima aventura porque ahora nos toca irnos hacia el sur del país y vamos a hacer un sendero de 50 kilómetros y al mismo tiempo tendremos la oportunidad de ver muchos ecosistemas y paisajes diferentes debido a los desniveles por los que vamos a estar pasando. Así que nos vemos en la siguiente aventura.